Lo Rodrigo Ramallo, duras declaraciones tras la derrota de Olwe Reddy frente a Bolívar. Un abrazo a la gente Código Deportivo, hemos podido rescatar estas declaraciones. Escuche lo que dijo el futbolista de Olwe Reddy. Lo tengo que decir, Olwe Reddy ahorita está por río, por dentro y por fuera, inicialmente también, no nos estamos manejando. Y lastimosamente creemos que la gente que hoy en día está, como digo, pensan que con experiencia, con el nombre, lo vamos a lograr todo y esto no es así. Aquí en Olwe Reddy siempre hay nuestros jugadores que corren, que lo han luchado hasta el final y hoy en día no se está viendo eso. Me incluyo, me incluyo porque pienso que ya todo lo hemos conseguido, pero no es así. Tenemos que trabajar ahora de la mejor manera porque tenemos libertadores. Este no es el camino, pero estoy seguro que vamos a ir trabajando. Espero que la agencia ponga manos en el asunto. También hay que decirlo, hay que decirlo, el tema del asunto económico también nos está perjudicando bastante. No se viene pagando desde hace unos meses y eso afecta también en la cabeza porque los problemas vienen desde ahí. La cabeza del jugador, si no nos tienen bien de esa manera, seguro que nosotros también no vamos a rendir. Y esto es un ciclo, por eso, como te dije, direccionalmente, jugadores, cuervo técnico, todo está mal, todo está mal y estoy seguro que el único camino para mejorar todo eso es el autocritico. ¿Entonces vamos al lado con Andrés Costa? No, 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 no sé dónde está Andrés, pero espero que pronto pueda estar acá, pueda dar la cara para que solucionemos los asuntos de Dios. Nunca he sido tajante, hoy lo tengo que ser, porque es lo que veo y es lo que siento. Está podrido, adentro, afuera y en la dirigencia. Deudas salariales en All We Ready. Perdón, me sorprende, pero hay que tener mucho valor para declarar esto, profe. Y ahora, Rodrigo, sale con esto. Hay que tomarlo hasta el punto de vista de que yo lo veo desesperado. Su cara ahí está desfigurado, pidiendo cambio, y es raro, es raro porque un futbolista, vuelvo a decir, no es su rol, fíjate el rostro que tiene. Está sacado. Está sacado, entonces... ¿Y no es esto? ¿Se acuerdan del gol que marca frente al Royal Party? Sí, sí. ¿No? También molesto, no quería ni festejar ni nada. Lo quisieron saludar y dijo, déjame joder, lo sacó. Sí, sí, al Conejo Arce. Claro. Yo les pregunto, ¿alguna vez en estos últimos tiempos han visto al equipo de All We que se ha superado de esta manera? No. No, 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 no. De esta forma, jugando así, no, profe. Ha sido siempre competitivo. Pero... Por ahí ha perdido, ha empatado, que sí, pero... No, puede ser por momentos. Yo recuerdo un partido con Wilsterman, por ejemplo, jugando en el alto, que hubo momentos en los que se había superado, pero así como lo de hoy, jamás. Jamás. Y esa es la desesperación del jugador, ¿no es verdad? Exacto. No encuentra respuesta y, bueno, recurre a estas cosas.